Ya sale al mercado Photoshop 2021. Sus impresionantes novedades te van a dejar con la boca abierta, sobre todo los filtros neurales con inteligencia artificial incluida. Pero, ¿es Photoshop 2021 un programa que puedan usar los profesionales? Quédate al final de este video donde vas a ver todas estas conclusiones. Comencemos. Muy bien, la primera novedad que quiero hablarles es sobre los filtros neurales o neural filtros, que prácticamente son filtros ligados a la inteligencia artificial. Nos vamos a filtros y podemos ver ahora una nueva categoría del mismo nombre. Una vez que esto está abierto, entonces vemos un listado de lo que son filtros que me permiten hacer varias cositas interesantes, aprovechando el poder de la inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a ver lo que son estos en primer lugar y vamos a ver unos cuantos. Tenemos lo que es el retrato inteligente. Todo esto está en beta, es decir que no me va a dar un resultado al 100%, pero podemos ver a dónde van encaminados. Lo activo y vamos a ver lo que yo pudiera hacer. Vamos a activar lo que es expresiones. Esperamos que cargue. Le aumentamos un porcentaje. Muy bien, y vemos ya como me cambió la sonrisa de la persona. Si le damos una ampliación, vamos a ver si podemos ver un resultado. Así estaba antes. Y miren como ya es increíble. Pues hizo un cambio notable. Y prácticamente todos estos controladores me permiten, a través del retrato inteligente, hacer cambio. Como les dije, está en beta. Es decir que el resultado no sea 100% fiel como esperamos. Y lo mismo, tenemos otros filtros de esta casilla. Vamos a ver unos cuantos más. Otra de las novedades es el filtro coloreal, incluido en lo que son los neural filters. Este filtro lo que hace es, es que una fotografía monocromática o blanco y negro, pues te le da color. En verdad es increíble como detecta automáticamente los posibles colores y te arroja un resultado como lo vemos ahí. Interesante. Aunque recuerden que está en beta y a veces no nos brinda un resultado 100%. Muy importante destacar es que yo puedo combinar todos estos filtros. Es decir, ya yo tengo activo lo que es el filtro coloreal, yo puedo aplicar lo que es el filtro super zoom. Y lo que hace es, es que me aplica un aumento en un área en concreto. Y en términos simples, lo que le genera más calidad o le da más resolución a esa zona ampliada. Ampliamos. Y vamos a ver. Ahí está. Si le damos a OK, vemos que ahora me creó una zona ampliada de la imagen. Otra novedad se encuentra en lo que es la transferencia de maquillaje. Para ello, se requiere que se abra una segunda imagen previamente. Ya yo la tengo aquí abierta. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Lo activamos. Recuerden que está en beta. No me ha dado un resultado al 100%. Buscamos la imagen. Sería esta. Esta que está acá. Le damos un clic. Y automáticamente estará tomando lo que serían los colores de maquillaje. Y se los va a aplicar a la fotografía 1. Bueno, obviamente, en beta, miren como me marcó ahí la parte del maquillaje en el ojo. Y aquí no me lo completó bien. Pero esperamos mejoras. Simplemente te le da ahí que no. Y Photoshop va recopilando todos esos feedbacks para posibles mejoras. Y bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí. No hay que pasar tanto tiempo explicando lo que son estos filtros. Son fáciles de utilizar. Incluso cada vez que usted se pone encima, le dice el resultado que logra. Y casi todo es trabajando con lo que son controladores. Moviéndolos tanto de izquierda a derecha. Esto que vemos acá no es tan activo. Y prácticamente usted puede ver aquí lo que usted va a conseguir con estos filtros. Si le interesa a uno, le damos un clic acá. Y pues la gente de Adobe le va a dar importancia a los filtros que tienen más interés. Otra novedad de esta versión es la sustitución de cielo. Algo muy útil para personas que les gusta tomar fotografía de paisaje. Y que muchas veces la fotografía está bien, pero el cielo hay que darle una ayudita. Entonces, con esto, pues nosotros solucionamos esto. Y lo mejor es que tenemos un catálogo amplio de lo que son tipos de cielos. Y yo puedo añadir mis propios cielos. Aquí vemos cómo cambió. Y pues tengo diferentes carpetas de cielos. Aquí puedo usar la que yo entienda. Y por qué no usar los propios que tengo en mi computador. Es decir, supongamos que yo tenga una imagen de un cielo. Le doy un clic a este icono de más. Y automáticamente busco esa imagen que está acá. Le doy a cargar. Y ya esa imagen se va a incluir ya como parte del listado de cielos que yo tengo. Y así puedo tener mayor creatividad. Le pongo un nombre. Le damos OK. Y ahí vemos ya que esa imagen se incluyó. Y brenla ahí cómo se aplica. Van a haber casos que, ¿verdad? Uno va a tener que darle algunas ayudas. Entonces uno puede trabajar con los bordes. Transición, con el brillo, con la temperatura, con la escala. Y pues miren cómo todo cambia automáticamente. Así que es una de las novedades que más me gusta de esta versión. La sustitución de cielo. Otra novedad se encuentra en lo que es la propiedad seleccionar y aplicar máscara. Para ello le daremos un clic a la herramienta selección rápida. Y posteriormente un clic a lo que es la propiedad seleccionar sujeto. Para que automáticamente se me seleccione lo que sería el sujeto, que en este caso es el gato. Una vez que ya el sujeto está seleccionado, le damos un clic a seleccionar y aplicar máscara. Y prácticamente aquí vemos lo mismo que en versiones anteriores. Podemos seleccionar diferentes tipos de fondo para que uno pueda ver un contraste entre sujeto y fondo. Bien, pero la novedad aquí la tenemos en lo que es esta propiedad de perfeccionar el cabello. Lo que hace es, una vez que usted tenga ya un radio definido, le damos un clic acá. Y que va a ser Photoshop, que automáticamente va a detectar el cabello. Como ahí lo ven. Y miren cómo ya, al menos esta parte ya me la ha perfeccionado muy bien. Ya lo que tenemos que hacer ahora, o lo que resta es, sería con esta herramienta que tenemos acá. Y ir mejorando los bordes que quedaron sin el perfeccionamiento. Es decir, que nos ayuda muchísimo con respecto a esto. También aquí mismo tenemos otro nuevo modo, que es el modo de perfeccionar. Que ahora hay un nuevo modo, que es según el color o según el objeto. Es decir que, por ejemplo, en este se le da más importancia a lo que es la piel y fondo complejo. Es decir, cuando tenemos a un sujeto que los cabellos se entremezclan con el fondo y demás. Pues esta opción, pues me da un resultado más aproximado. Bien. Una vez que terminemos, le damos un clic. Vamos a mejorar un poquito más aquí. Le damos OK. Y ya vemos que el gato, pues, salió de su fondo. Los vectores también se han beneficiado de esta nueva versión de Photoshop. Y ahora tenemos nuevas herramientas y nuevos procesos vectoriales. Tenemos la herramienta triángulo, que era muy solicitada. Porque anteriormente para usted crear un triángulo, tenía que usar la herramienta polígono y modificar lo que serían sus lados. Aparte de eso, a las herramientas vectoriales, yo puedo ahora trabajar con lo que son las esquinas y hacerle modificaciones a la misma. Es decir, si selecciono la herramienta de selección de trazo, me pongo aquí y miren como yo ahora hago que las esquinas sean más redondeadas. ¿Y lo ven? Vamos a hacerlo también con el triángulo. Me pongo encima. Y miren qué interesante. Bien. Otra novedad, no solo aplicada a lo que son los vectores, sino también a otros paneles, es que ahora tenemos lo que es un cuadro de búsqueda. Si le doy a la ventana y elijo, por ejemplo, formas, y aquí le doy un clic a una figura vectorial colocando la palabra clave. Miren como ahora se me arroja un listado de figuras o formas vectoriales con esa palabra clave. Aquí no solo aplica a lo que son las formas, sino también yo puedo utilizar, por ejemplo, motivos. Aquí está. Escribo la palabra y de una vez comienzan a aparecer. Le damos a vista y seleccionamos vista preliminar del motivo. Automáticamente entonces, pues la pantalla vemos como se coloca así, con fondo blanco. Y ahora todo lo que yo hago, voy a tener una idea de cómo sería su resultado cuando esto se cree el motivo. Bien, lo bueno que tiene esto es que incluso yo puedo colocar algunos otros elementos y yo puedo previsualizarlos en esta vista de motivo. Por ejemplo, si le doy archivo ahora, colocar elemento incrustado, busco una imagen vinculada. Vamos a abrir una imagen rapidito para que ustedes vean el potencial. Aquí tenemos una en PNG. Le doy a colocar. Y miren que interesante. Vienen como ahora la imagen se ve repetida a modo de patrón o motivo. Si quiero salir de esta vista, pues le doy a vista. Elijo vista preliminar del motivo. Y ya yo sé que una vez creado el motivo, ya tengo una idea de cómo será su resultado. Otra novedad que tiene esta versión y es el menú plugin para instalar extensiones o complementos. Nuevamente aquí no tenemos nadie instalado, pero yo puedo a partir de este menú gestionar lo que serían nuevos complementos o nuevas extensiones. Si de las que yo tengo acá, me interesa una. Este es un listado bastante amplio. Hay algunas gratuitas, hay algunas de pago. Ahí se recomienda investigar. Si le interesa una, simplemente le da a obtener. Hay algunas que son de tercero. Aquí le dice que usted va a tener que colocar a su clave, su usuario, etcétera, etcétera. Y si le interesa, le da a OK y listo. Automáticamente comienza a antes cargarse y ya esa extensión va a ser parte de lo que sería su Photoshop. Otra novedad se encuentra en lo que es la ayuda. Ha tenido mejoras notables y ahora podemos ver todo el contenido de la ayuda. Tanto búsquedas en concreto como los tutoriales prácticos. Lo que es una lista ordenada y de fácil búsqueda. Es muy importante el tema de los tutoriales porque prácticamente nos ayuda mucho. Sobre todo cuando estamos empezando. Entonces vemos aquí que la ayuda ahora está más organizada y más simplificada. Para buscar un tema en concreto o para también trabajar con los tutoriales que tiene esta versión. Si queremos hacer uno en concreto le damos a iniciar tutorial y simplemente se descarga la imagen. Y seguimos el paso a paso de este tutorial. Ya para terminar también tenemos novedades en Camera Raw con respecto a compatibilidad con nuevas cámaras, lentes, nuevos métodos de aceleración en cuanto a GPU se refiere. Pero lo que quiero destacar aquí en lo que son las novedades de Camera Raw que como si fuera el mini Lightroom de Photoshop incluido es que cambió el panel de balance de tonos por el panel de gradación de color. Es prácticamente lo mismo pero aquí tenemos más opciones para trabajar con lo que serían las sombras, luces y medios tonos en una fotografía. Y darle una colorización o una gradación en concreto a una parte en específico. Simple y llenamente por ejemplo quiero trabajar con la sombra pues muevo aquí. Miren como ya las sombras tomaron esa tonalidad. Quiero trabajar con las iluminaciones. Muevo esto aquí y miren ya como las iluminaciones han cambiado de color. Igual con los medios tonos y ya yo puedo ir trabajando con mi fotografía y conseguir resultados diferentes sin ninguna complicación o con pocos pasos. Ahí lo ven. Esto es ideal para personas que a lo mejor no dominan muy bien el tema de las curvas. Ahí entonces ya yo puedo trabajar con mi fotografía y conseguir efectos interesantes. Bien, les recomiendo experimentar. Por último te quiero hablar de lo que es la herramienta pluma de tensión de atrasado. Obviamente al igual que yo no aparece aquí. Esto se debe a que debemos de activarlo en lo que son las preferencias. Entonces le damos a edición, seleccionamos preferencias y aquí en esta casilla elegimos previsualizaciones de tecnología. Y aquí entonces sí activamos ahora lo que es la casilla activar herramienta trazado con detención de contenido. Bien, una vez que realices esto, no sé por qué no aparece activa por defecto, pero bueno, cierras el programa, le das a abrir y ya te debería de aparecer. Ya una vez reiniciado mi Photoshop, ahora puedo ver aquí lo que es esta nueva herramienta de trazado con detención de contenido. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Le doy un clic y una vez que le doy un clic, miren que aparece ahora en las propiedades lo que es este panel de trazado. Que dependiendo de la configuración que yo seleccione, pues voy a ver diferentes tipos de trazado que me van a servir como referente. Yo les recomiendo que lo deje en modo normal y que entonces vaya trabajando con lo que es la cantidad de detalle en caso de que sea necesario. Entonces ya una vez explicado esto, miren que fácil funciona. Voy a ampliar una zona, ahí está, esta, selecciono la herramienta, me posiciono y miren como ella automáticamente me recomienda el trazado. Le doy un clic y listo. ¿Ya lo ven? Miren como ella me recomienda el trazado, le doy un clic y listo. Entonces miren que rápido ya yo tengo la espada seleccionada. Y que yo pueda hacer con ese trazado, lo pueda convertir en lo que es parte de lo que sería un trazo de pincel. En caso de que yo quiera hacer una ilustración basada en esa fotografía, puedo convertir esto en una selección pisando control enter. Como ahí lo ven, puedo hacer muchas cositas. Así que esta herramienta nos simplifica muchísimo lo que es el trabajo con la herramienta pluma. A partir de lo que es esta referencia basadas en la detención de contenido. Y bueno, ¿qué te pareció Photoshop 2021? ¿Te gustó el programa? Ahora te daré mis conclusiones. Entiendo que Photoshop 2021 es un programa que persigue la simplificación de procesos. Pero en su mayoría las novedades están en beta, incluso las que se dicen que no lo están, como el tema de la sustitución de cielo. Ya lo que sería es esperar a que estas novedades tengan mayor madurez. La pregunta aquí sería es ¿por qué Adobe lanza un programa donde su mayoría de novedades pues están en beta? La respuesta a esto es simple. Prácticamente Adobe lo que persigue es recibir feedback de lo que son los usuarios. ¿Para qué? Para que las mejoras se hagan mucho más fáciles y mucho más simples. Es prácticamente una estrategia para que los procesos en cuanto a trabajar con temas en concreto se hagan mucho más fácil. Otro punto es que estas novedades trabajan muy lento en computadores de gama media o tabletas. En mi caso tengo la Surface Pro 5 que la puedes ver acá. Y pues me trabajaban súper lento estos filtros, sobre todo los filtros neurales. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube donde explico cómo optimizar lo que es Photoshop en computadoras de gama media. Puedes verlo por si te interesa.